la iglesia en el táchira es fe y actualidad 10 y 58 de la mañana es que la unión diosesana de cofradías del santísimo sacramento convoca una asamblea extraordinaria en el táchira el próximo sábado 23 de abril del año en curso se realizará la asamblea extraordinaria con los presidentes de las cofradías del santísimo sacramento de las parroquias e instituciones de la diócesis de san cristóbal la misma tendrá lugar en las instalaciones del salón parroquial de la parroquia nuestra señora del carmen ubicada en la concordia san cristóbal a partir de las 8 de la mañana y se extenderá hasta la 1 de la tarde dicha asamblea servirá en primer momento para el encuentro fraterno con los miembros de la mencionada unión y el santísimo sacramento del altar para la oración en comunidad diosesana y en segundo lugar momento para revisar cómo está marchando la unión diosesana de cofradías del santísimo sacramento dentro de la diócesis de san cristóbal así lo indicó el padre edgar sánchez quien es asesor de esta unión diosesana de cofradías del santísimo sacramento no obstante se espera una gran participación de los representantes parroquiales para que luego del sábado lleven el mensaje eucarístico a sus comunidades eclesiales además que aportarán ideas para la reactiva reactivación de los encuentros eucarísticos diosesanos en el marco de la celebración de los 100 años de nuestra diócesis desde el comité organizador exhortan a toda la feligresía a poner en sus oraciones especialmente en la hora santa del próximo jueves 21 de abril el éxito de la asamblea extraordinaria que convoca la unión diosesana de cofradías del sacramento del altar tenemos otra información por aquí porque nuestros hermanos de la pastoral familiar de la diócesis de san cristóbal invitan al encuentro de preparación inmediata al matrimonio ellos recientemente a través de sus redes sociales han anunciado las fechas disponibles para estos encuentros que es de forma virtual a través de telegram del primero de mayo hasta el 3 de junio otra fecha tienen disponible el 3 de julio hasta el 3 de agosto el 4 de septiembre al 6 de octubre y el 6 de noviembre al 9 de diciembre estas estos cuatro encuentros cuatro fechas disponibles tienen preparado la pastoral familiar de la diócesis de san cristóbal un encuentro de preparación inmediata al matrimonio a las parejas de novios que están planificando realizar su matrimonio donde pueden llamar al 0 4 14 7 11 28 83 0 4 14 7 11 28 83 encuentro de preparación inmediata al matrimonio 0 4 24 7 0 4 14 30 es nuestra línea interactiva la línea de mensaje de oración de felicitación y nos llegan felicitaciones a monseñor mario moronta rodríguez por whatsapp nos escriben felicitaciones al obispo por cumplir año sacerdotal y también al padre pacheco que dios los bendiga y siga llevando la palabra de dios otro mensaje habrán tenemos por aquí 0 4 0 4 24 7 0 4 14 30 buen día padre felices pascuas de resurrección padre para compartir la información de que el santo cristo de la grita permanece durante el día de hoy en la parroquia nuestra señora del perpetuo socorro habrá celebración eucarística 12 del mediodía y 4 y 30 de la tarde dios los bendiga feliz día y que el día de ayer según información del padre redentorista gonzalo nos indica que el día de ayer la réplica del santo cristo de la grita estuvo en el colegio cervantes allí hubo una eucaristía quien la presidió monseñor mario del valle moronta rodríguez luego una procesión que iba hacia el templo parroquial desde santuario diosesano nuestra señora del perpetuo socorro allí va a permanecer hasta el día de hoy la réplica recordemos que es la réplica de la imagen de cuatricentenaria del santo cristo de la grita otro mensaje que nos llega al 04 24 704 14 30 saludando a todos dios me lo bendiga padre bendecido día activos lina desde las acacias en sintonía de radio natividad de que señor le siga acompañando recibimos también sus mensajes sus notas sus complacencias y también para que le programen me programemos cualquier tema musical que quieran escuchar ustedes a esta hora de la mañana 11 y 3 minutos nos vamos con el siguiente tema musical ya ya regresamos con más de fe y actualidad wordt salvamos no